Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a abordar un tema que es fundamental en la vida de todos nosotros, especialmente para los jóvenes, la reflexión de vida. En este video, exploraremos por qué es tan importante reflexionar sobre quiénes somos, nuestros sueños y metas, y cómo podemos empezar a hacerlo. Así que, empecemos. Antes de sumergirnos en el proceso de reflexión de vida, es crucial entender por qué es tan relevante, especialmente para los jóvenes. La reflexión de vida nos ayuda a descubrir nuestra identidad, conectar con quienes somos realmente, nuestros valores y creencias fundamentales. Esto nos da una base sólida para tomar decisiones que estén alineadas con nuestra verdadera esencia, definir metas y sueños, establecer objetivos a corto y largo plazo, Sin metas claras, es fácil sentirnos perdidos en la vida. La reflexión nos ayuda a trazar un camino. Ahora que sabemos por qué es importante, ¿cómo empezamos a reflexionar sobre nuestra vida? Aquí hay algunos pasos que puedes seguir. Encuentra un lugar tranquilo. Busca un lugar donde puedas estar solo contigo mismo y sin distracciones. La tranquilidad facilita la reflexión profunda. Lleva un diario de reflexión. Llevar un diario te permite registrar tus pensamientos, sentimientos y metas. Es una herramienta poderosa para el autoconocimiento. Hazte preguntas clave. Pregúntate cosas como, ¿quién soy yo que quiero lograr en la vida? O, ¿cuál es mi propósito? Estas preguntas te guiarán en tu viaje de reflexión. La reflexión de vida no es un evento único, sino un proceso continuo. Aquí hay algunas formas de incorporarla en tu vida diaria. Establece tiempo para la reflexión. Dedica tiempo cada día o semana para reflexionar. Puede ser al despertar, antes de dormir o durante una caminata. Busca aprendizaje constante. Nunca dejes de aprender y crecer como persona. El conocimiento amplía tus horizontes y enriquece tu reflexión. En resumen, la reflexión de vida es una herramienta poderosa para jóvenes que desean vivir una vida significativa y auténtica. Recuerda que el viaje de autodescubrimiento es continuo, así que tómate el tiempo para reflexionar y crecer. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con otros jóvenes que puedan beneficiarse de estas ideas. Hasta la próxima, y no dejes de reflexionar.